Anteriormente en A Través de las Flores, las chicas siguieron cuidando a la señora Guadalupe Rivas, pero también, debido a una serie de circunstancias, empezaron a dudar de las buenas intenciones de esta. Pero Anita, ¿a dónde me llevas? No son horas para estar caminando por aquí. Tranquila Guadalupe, ya casi llegamos. ¿Todavía tenemos que movernos más? Para nada, tan solo tenemos que esperar a que Iris aparezca. No creo que tarde. Definitivamente no entiendo nada. ¿Os ibais a marchar de mi casa y ahora me traéis aquí fuera? No se preocupe Guadalupe, que ya no tendrá que esperar más tiempo. En cuanto aclaremos esto, Ana y yo nos marcharemos. Iris, ¿dónde estabas? Has tardado mucho. ¿Y Bruno te ha dicho algo? Me ha costado un poco encontrarlo, pero al final he dado con él. Y esto es lo que Bruno tiene que decirnos. Lo que os dije con respecto a la señora Guadalupe, eso de que tuvieseis cuidado, porque por acá en el pueblo se decían cosas feas. Se dice porque todas las chicas que van a cuidarla cada vez diferentes, le duran poco tiempo en su casa y luego se van mal. Eso nomás son los rumores. ¡Eso es falso! La gente de aquí habla mal de mí porque no me quieren. Guadalupe, ha llegado el momento de que nos hable con la verdad. ¿Por qué Ana y yo, cada vez que tomamos uno de sus batidos, casualmente nos encontramos mal? Hay que añadir que nos da sueño y mareos. Lo mismo estas señoras como la de Hansel y Gretel y os quiere cocinar. ¿Y yo qué voy a saber? ¿Será cosa de vuestro metabolismo? Ya os dije que aquí todos me envidian por mi dinero, por mi posición social. Pero yo, yo jamás os haría daño. Y menos a vosotras, que sois dos niñas adorables. Por favor, Guadalupe, deje de mentir. O si no le va a ir mucho peor. Explíquenme, por favor, ¿por qué razón su comida, batidos o lo que sea, nos sienta mal? ¿Por qué no nos dejaba cocinar? En mi casa siempre he cocinado y siempre cocino yo. Y vosotras no vinisteis para hacerme las comidas, según recuerdo. Me gustaría creerla, pero aquí hay algo por resolver y usted resulta sospechosa. ¿Sospechosa yo? Vamos, por favor, todo por unos batidos. Acompáñenos adentro, por favor. Debemos llamar a la fundación. No me puedo creer que me estéis haciendo esto. Tenerme aquí, a mí, en mi propia casa, como si fuese una fugitiva esperando a que la lleven a prisión. Tenéis que creerme, yo jamás, jamás haría daño a chicas como vosotras y a las que se fueron. Todas las que pasaron por esta casa eran unas negadas. Ni siquiera amaban la fundación. Quizás se marcharon porque le tenían miedo. Y si está diciendo la verdad, no debería temer a ser investigada por la policía. Guadalupe tiene razón. Ella no sería capaz de lastimar a nadie. Pero yo sí. ¿Y ella quién es? ¿Es parte de la policía? ¿O de dónde ha salido? ¿Quién es usted y por qué está aquí? Esto es una conversación privada. Hija, Emilia. ¿Qué estás haciendo aquí? He venido para hablar alto y claro contigo porque estoy cansada. Cansada de que tengas que recurrir a esa maldita fundación para buscar el cariño de chicas jóvenes. ¿Por qué? Porque me sigues despreciando. Porque a mí no me aceptas. Todo porque me casé y nunca aceptarás que me fui con él. Porque a mí no me quieres. Estoy harta de tener que seguir expulsando a todas las chicas que traes. Tú te casaste y te fuiste con tu marido y no querías saber nada de mí, así que fuera de aquí. ¿Cómo que de expulsar a todas las chicas que vienen? No entiendo nada. Emilia, ¿verdad? ¿Podrías explicarte un poco más, por favor? La policía está a punto de venir. Me llamo Emilia y soy la hija de Guadalupe Rivas. Vivo en el pueblo de al lado, con mi marido. Soy hija única. Llevo años enfadada con mi madre. Todo porque quise formar una familia. Siendo así, encontré al amor de mi vida. Me casé y me fui a vivir con él. Mi madre nunca lo aceptó. No aceptó que la dejase aquí sola. Entonces yo... Efectivamente, me dejaste aquí sola por un desconocido. Por desgracia, mi padre falleció hace muchos años. Tampoco tenemos más familia. Solo estábamos ella y yo. Después de mi boda, yo venía a visitarla cada semana. Pero ella me echaba. No me quería volver a ver. Entonces, para reponer el cariño y llenar ese vacío que había perdido conmigo, se apuntó a esa fundación. Y si no me equivoco, ahí pedía a una persona que le ayudase con las tareas de la casa y también que le hiciese un poco de compañía. Quería sustituirme. Hacer como si yo no existiese con vosotras y con otras tantas chicas que han pasado por aquí. Teniéndome a mí. Todas esas chicas que han venido aquí han sido mejor que tú. Iris, Ana, son niñas encantadoras. Nunca has aceptado que creciese, que me casase y que quisiese formar mi propia familia. Por ello, al yo enterarme lo que estaba haciendo tomando chicas de esa fundación, tuve que entrar en acción y colarme por las noches en esta casa. Para añadirle como ingrediente especial a esos deliciosos batidos que tanto te gustaba prepararme cuando era pequeña. Dicen que si echas mucha cantidad de una de esas hierbas que tienes en el jardín, te producirá sueño, mareos, cansancio extremo y un tanto de debilidad durante las próximas 12 horas. Ese ingrediente no puede llegar a matar a nadie. Como digo, te debilita por un tiempo, el justo y necesario para saber que algo no anda bien con lo que estás tomando. Y así es como logré que el pueblo hablase mal de ti, mamá. Tú has acabado siendo la villana de esta historia. Pero ahora, si estoy aquí, es para que me des una última oportunidad y que podamos cambiar esto. Iris, ¿has escuchado lo mismo que yo? Sí, Ana. Esta chica nos ha estado medio envenenando con unas hierbas de sueño. Espera, veremos saber qué más añade Emilia. ¿En serio? ¿No tienes nada que decir? ¿Has visto de lo que he sido capaz para que, por favor, me vuelvas a tener en cuenta? Un momento, por favor. Guadalupe, si lo que Emilia ha dicho es cierto, sería ella la que acabaría en prisión. Ha estado jugando con la salud de muchas personas. Las chicas que te cuidaron ahora mismo estarán bien. Pero Ana y yo sabemos la verdad. ¿Váis a denunciar a mi hija? Depende de ambas. Si se reconcilian y vuelven a ser una familia. Si acepta a Emilia como su hija. Si le vuelve a dar cariño. Si entiende que ella ama a su marido y que es feliz en su nueva vida, pero que le falta a usted. Si la perdona, si hacen las paces. Ana y yo, o por lo menos yo, no le hablaré de lo sucedido a la policía. Ni tampoco a la fundación. Solo tendría que borrarse de ahí para no solicitar nunca más ninguna cuidadora. ¿Has oído lo que ha dicho esta chica? Sí. Si me aceptas como soy con mi nueva vida y le das una oportunidad a mi marido y al bebé que estamos esperando, no me llevarán a la cárcel. Pero si no... Te quiero, Emilia. Perdóname. Mamá, he sido muy mala. Lo siento. Entonces así aclarándonos, la mala de esta historia era la hija. Porque la madre la odiaba. Y pensar que vayas a la cárcel me moriría. Y menos con mi futuro nieto. Mamá, podrías venirte a vivir conmigo. Mi marido y yo estaremos encantados de acogerte en nuestro hogar. Así no estaré sola. Prometo cambiar, Emilia. Y nunca volveré a pedirle ayuda a la fundación. Entonces se han reconciliado y la historia acaba bien. ¿Y qué haremos con la policía? Si os digo la verdad, yo no he llamado a la policía. Algo me decía que no haría falta. Eso sí, el autobús de la fundación nos espera afuera. Es hora de marcharnos. Chicas, muchas gracias por no decirle nada a la policía. De corazón, lo siento. Perdón si os he causado daño. Mi intención solo era que os fueseis de aquí. Jamás volveré a hacer que nadie se encuentre mal. Estoy arrepentida. Y una vez más, lo siento. Oye, Iris. Ahora que lo estoy pensando, ¿crees que hemos hecho bien no diciéndole a nadie lo que nos pasó en esa casa? Digo, a lo mejor madre e hija nos engañaron. Y también es probable que se vuelvan a pelear. Entonces de nada habría servido callarnos. Si decidí guardar silencio fue porque vi el arrepentimiento en la mirada de Emilia. No me habría gustado destruir una familia solo porque ambas sobraron mal en cierto momento. Y tampoco creo que, en su caso, acortarles la libertad entre cuatro paredes les sirviese para darse cuenta de que sus actos estuvieron mal. Ellas ya se reconciliaron y nos pidieron perdón. ¿Para eso habría sido necesario la policía? ¿Y unos cuantos años de cárcel? Visto así, tienes razón. Tampoco fue algo tan grave. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Manualidades? Son unos cangrejos. Papiroflexia. He visto en el tablón de anuncios que necesitaban a una persona para dar un taller de manualidades. Más bien de papiroflexia, como tú dices, ¿verdad? ¡Qué graciosos son los cangrejitos! Estaré encantada de compartir estos conocimientos con los niños. Hola, chicas. ¿Se puede? Por supuesto. Adelante. Mi nombre es Sabrina. Yo a vosotras ya os conozco, pero a vosotras a mí no. Desde hace varios años trabajo en esta fundación. Y ahora mismo tenemos una charla afuera. Vosotras seréis parte de mi grupo. Os necesito para una de las actividades, voluntariados, o como lo queráis llamar. Por supuesto, Sabrina. Ahí estaremos. ¡Qué emoción! Ya quiero saber de qué se trata esa actividad. Y en grupos será fascinante. Sí, tal vez. Bien, vamos a comprobar si ya estamos todos. A los que he elegido para mi grupo. A ver si recuerdo vuestros nombres. Por aquí está Ana, Iris. Después Marina. Sí. Miguel está a su lado y a continuación. Y por último Dimas. Bien, chicos. Bienvenidos a esta charla. Os he elegido a los cinco para una actividad que realizaremos en los próximos días. Pero eso sí, hablaremos de ello más adelante. Ahora quiero que me contéis cómo está siendo vuestra experiencia en la Fundación 18 Primaveras. ¿Alguien quiere empezar a contarme cómo le ha ido de voluntario? Yo, yo, yo. Marina, adelante. Marina, adelante. Hola a todos. Mi experiencia como voluntaria en una de las actividades de las que me mandó esta fundación ha sido realmente graciosa. Tan divertida que no puedo evitar reírme. Adelante, Marina. Cuéntanos qué te hizo tanta gracia y así nos podemos reír todos a la vez. Sí, sí. Me mandaron para sujetar unas barras de luz en un teatro en el cual se iba a realizar una obra por gente no profesional. Y yo lo único que tenía que hacer era sujetar los aros de luz. Pero no sé cómo acabé actuando con ellos. Vaya, ¿participaste en una obra de teatro? Más o menos. Acabé detrás porque me puse donde no debía y salí de fondo en la obra. Me alegro de que disfrutases del momento, Marina. Bueno, sigamos compartiendo experiencias. Iris, ¿te apetece contarnos tu última actividad? Está bien, Sabrina. Mi último voluntariado en esta fundación lo realicé junto a Ana, mi compañera de cuarto. Así es, hicimos un voluntariado juntas y estuvimos unos días cuidando de una señora. Muy amable, educada. Nos trató bastante bien. Lo malo es que nuestra estancia en esa casa se redujo porque su hija llegó de un largo viaje y dijo que se ocuparía de ella. Por ello la señora ya no necesitaba nuestra ayuda y se borró de la fundación. Pero la experiencia fue buena. Sí, Sabrina, lo disfrutamos mucho. Oh, vaya. Siento que tuvieses que estar menos tiempo del prometido. Pero disfrutasteis ayudando a los demás y eso es lo que importa. Yo en mi última actividad voluntariado de la fundación estuve ayudando a un señor a hacer la compra en el súper. No fue nada de otro mundo, pero también me entretuve bastante. Oye, Iris, muchas gracias por decir cómo nos fue. He estado a punto de meter la pata y decir lo que nos pasó. Ellos quieren escuchar la parte positiva de nuestras experiencias. No hay que entrar en detalles. Y a fin de cuentas no nos fue tan mal. Y estoy segura de que la próxima vez será mejor. No en todas las actividades que hagamos van a ocurrir sucesos malos. Genial, me parece que ya habéis hablado todos o casi todos. Me faltas tú, Miguel. En mi último voluntariado estuve ayudando a una familia a cargar cajas en un camión. Se mudaban a otra ciudad y no tenían dinero para pagar a quien les ayudase con la mudanza. Al principio me resultó un poco duro, pero sus caras de felicidad no tenían precio. Vaya, una mudanza siempre es un momento complicado, ¿verdad? Bueno, ahora que ya habéis hablado todos, os adelantaré que en nuestra próxima actividad grupal realizaremos un pequeño viaje. Y también os digo que como hasta dentro de dos días no empezaremos esa excursión, esta noche habrá una pequeña celebración en la fundación. Sabrina, entonces hay dos días de descanso entre unas actividades y otras. ¿Lo has oído, Iris? Habrá una pequeña fiesta y no tengo ropa que ponerme. ¿Una fiesta? Sí, ha dicho que habrá una pequeña celebración en la fundación. ¿Cómo tiene que haber un descanso obligatorio entre dos voluntariados? Un descanso, sí. Iris, ¿me estás escuchando? No sé qué me voy a poner para esa fiesta, no traje nada de ropa elegante. ¿Tú tienes algo en tu maleta? ¿Qué? ¿La fiesta de esta noche? No lo sé, ya lo veremos. Cualquier cosa que nos pongamos estará bien. Principalmente celebramos que os habéis apuntado siete personas más a la fundación. Y eso nos hace especialmente felices. ¡Ey, Iris! ¿Qué te parece este vestido? ¿Que sienta bien o debería cambiarme? Te queda muy bien, Ana. Gracias, a ti también te sienta muy bien tu look. Así que a esto se referían con la pequeña celebración. No está nada mal. Oh, detesto estas estúpidas celebraciones. Un momento, esta de ahí no es. ¿La que fue mi jefa durante un tiempo en la fábrica de perfumes? La hija de los Villaflores. Sí, es Iris Villaflores, esa niñata creída y arrogante. La que nos trató a todos como si fuésemos sus esclavos. Y encima tuvimos que fingir que nos caía bien. Oh, maldita sea, ¿qué hace en esta fundación? Por culpa de sus informes, tiempo después me echaron del trabajo. ¿Por qué tuvo que encargarse ella un tiempo de la fábrica de perfumes? Se lo tiene tan creído. Y ahí está, despampanante. No puedo permitir que también triunfe en esta fundación. Debo desenmascararla y hacer que la expulsen. Eso haré, ella no debe estar aquí.